Como todos los aficionados de Cruz Azul he sufrido estos largos, largos años, estas décadas de sequía interrumpidas solamente por aquel milagroso campeonato que nos regaló Carlos Hermosillo y que a su vez nos regaló el loco comiso con aquella entrada que aún debemos agradecerle. Y interrumpida también esta sequía de dolores y de angustias por aquella Copa Libertadores extraordinaria que Cruz Azul pudo ganar en la cancha de Boca con aquel partido excepcional en donde en tiempo regular ganamos pero después tristemente perdimos en penales. Pero llegan momentos en la vida en los que uno tiene que reconsiderar sin duda tiene que reconsiderar el tipo de entrega emocional que uno tiene con algo. Y yo después de lo ocurrido ahora en estas últimas semanas que culmina ahora con el nombramiento de Sergio Bueno como técnico del equipo he decidido hibernar, he decidido hacer una pausa en mi promoción, en mi filiación pública con Cruz Azul. Creo yo que todo tiene un límite y me parece que la directiva de Cruz Azul lleva muchos años ignorando a la afición por muchas razones. Ha mantenido asociaciones que evidentemente son nocivas para el equipo como las asociaciones con ciertos promotores, con el señor Hurtado específicamente. Se ha negado a innovar en ciertas áreas que era necesario innovar. Ha mantenido la directiva del equipo a su lado, gente que no ha dado resultados. No veo una voluntad de renovación, no veo una voluntad auténtica de introspección para darle un giro al rumbo del equipo. Cuando se trata de las emociones, del corazón, de la piel de millones uno tiene que tener la valentía de cambiar. Tiene que tener la valentía de decir yo no puedo que alguien más se haga cargo. Porque no hacerlo es un acto de obstinación, es un acto de terquedad injustificable, pero es un acto también de cinismo que un equipo como Cruz Azul y una institución como Cruz Azul simplemente no se merece. Y por eso es que en este momento, tras el nombramiento de Sergio Bueno y a través de este video como aficionado cementero, me declaro en pausa hasta que la directiva de mi equipo, una directiva a la que conozco personalmente y a la que aprecio, no se dé cuenta que es hora de cambiar, que es hora de evolucionar, que es hora de respetar a la afición plenamente, hasta ese momento no volveré a hablar de Cruz Azul. ¡Gracias!